Yo de verdad no sé qué os pasa con las staff series, que llegamos a estos likes, impresionante Así que bueno, como os gusta tanto, pues aquí tenemos otro episodio Recordad darle mucho más apoyo, a ver si podemos llegar... A ver, es una locura, es una locura, pero a ver si podemos llegar a 800 likes Que creo que va a ser prácticamente imposible Y... tan pronto como pueda traigo otro staff series, así que dentro vídeo Esto me recuerda al Richesplift, eh? No por nada Es que lo estoy haciendo por el Richesplift Jajaja, el Richesplift, el Marioplift Jajaja, que hijo de puta que el pin volando está 100 personas Lo digo ya, eh? Inaplamos el servidor, barra, guay, list, off Madre mía, sus muertos Barra, eh, chat Pa, quita el chat, quita el chat y más que quita el chat Jajaja, mira el tabulador a la gente Barra list Ni me voy a agregar a ningún staff a la Wired No pude agregar a ninguna ¿Qué está haciendo? ¿Están poniendo? El barra mía El barra mía Vamos con barra mía Era por esos Vamos No vaya, no vaya, no vaya, no vaya, por favor Va a ir, va a ir, a tomar por culo Barra msg Que no se frisea Que no se frisea Que no se frisea Barra msg Creo Tienes El van por confesar El van por confesar, cuatro días Confieso, ya sabía yo Bueno, pues No sé si quiere ir, menos en mi servidor Ala Un saludo, machote Yo era este tío Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace mirando por ahí? ¡Mira! ¡Anda! ¡Se ha encontrado diamantes! Barra msg Barra msg Slope Barra msg ¿Qué haces usando xray? ¿Por cuánto se van? Cuatro semanas O sea, cuatro días O sea, cuatro días Cuatro días Va a caer, ¿no ves que puedo romper? Admito, pero no me maten Hostia, que no Voy a ver su inventario A ver No, no lo vas a matar No ¡Para! ¡Ah, no! Bueno, pues al parecer aquí tenemos un xrayer Vamos a ver A ver qué hace Este con la skin de vegeta Vale, va a ir a por sus diamantes seguramente A ver, a ver Sí, sí, yo creo que sí ¡Oh! ¿Cómo encontré estos diamantes? Tenemos un xrayer, chicos Vale, vale, vale ¿Cómo se llama? Yelo Barra tp v mario 2500 100 2500 Barra mod Barra gm1 Barra gm1 Vale, vamos a querer esta cápsula de aquí Barra tp gm1 Barra tp gm1 xrayer, admitido Factions Y voy a ir dando Eh Este está mirando, vale Me voy a ir pasando por las factions Así a voleo, ¿sabes? Mira Esta facción, por ejemplo Mira, java configs Y vamos a dar regalitos, como habíamos dicho, ¿vale? Ahí está Y ahora, que no lo Barra barra copy ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Barra gm1 Barra barra paste Barra barra paste 359 45 Y ahora, cuando llegan a su base Aquí les dejo el regalo Barra paste Que lo busque, que lo encuentre, que lo encuentre Lo va a encontrar, lo va a encontrar Barra mod, barra v Barra gm1 Le voy a hacer señales al tío este, porque vaya tela ¿Va a ver el cofre o no? No Este tío es tonto Ahora, madre mía Diciendo a mí todo el rato A mí no me lo dan, a mí no me lo dan Pues toma regalo Madre mía Ja Barra f list Barra tpbmario Bueno, no, esta opción no Vale, el tonto de éste Barra barra paste Barra barra paste Barra barra paste Y aquí, sin que se cuesta, eh, regalito de novedad A ver, el tío este está buscando spawners, yo creo, y está buscándolo con el x-ray Porque vamos, es que, si tiene una crowbar, un grinch Y tiene cuantos usos? Tiene uno O sea, le quedan, le queda otro uso Y nada, pues, yo creo, si está mirando para el suelo Mira Si, 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 barra mod Se has conectado Se has conectado Le voy a balear dos semanas por, por cobarde Tomar por culo Ala Barra temp Van Web Nexus Dos Nexus Dos weeks Eh X-ray Para Eh Encontrar Pawners Hola Si es que lo peor, que peor Mira, se ha llevado, eh Y bueno chicos, recordar que para los que juegan bale, eh Tenemos un Un concurso de, que, las facciones más bonitas Entonces, el ganador de la facción, pues, se le dará un Cuando termine el mapa Para el mapa, para el mapa siguiente se le dará un bip Así que, eh El, el, lo uner de la facción, hace lo que quiere con el bip Se lo dará al que la haya construido O a lo que sea Entonces, eh Básicamente eso, eh En la facción más bonita, pues Se ganará un bip Y ya estaría Con el miedo Y ya estaría En la facción más bonita, la facción de los que se va a hacer